bueno vamos a hacer una prueba de este equipo que el cliente lo envió por un problema bueno por garantía no le estaba encendiendo ya se le hizo un cambio acá en el interruptor y bueno ya le hicimos los otros cambios ahí adentro entonces vamos a conectarlo a 110 y bueno ya está arrancando el equipo el problema estaba en que bueno efectivamente estaba fallando este este interruptor este es el que tenía y nosotros le adaptamos este bueno entonces ahí ya si quieres acá volvemos a apagar y prendemos de nuevo encendemos de nuevo ya inicia el programa ya quedó reparado